¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que estamos aquí en CubeGraph Con esta temática tan guapa que nos trae Y pues nada, deciros que hoy vamos a estar jugando Egg Wars Es el segundo vídeo de Egg Wars que subo así recientemente Por aquí os voy a estar dejando el primero Que si no lo habéis visto, quita verlo Y pues nada, sin más dilación, vamos a echar la primera partida No, literalmente adiós a tu partida Ok, let's gonna win that Bueno, con un pico, pírate ya Tiene espada chetada, tiene espada mejor que yo, tío Vale, vale, sí, sí Vale, tienes bloque Realmente mi vecino, además Bueno, pues adiós a tu partida Adiós, 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 adiós Ok, let's go Vale, primera partida de CubeGraph, Egg Wars, no sé ni qué digo Y creo que mi primer objetivo es ir a Full, a por el centro La verdad, no sin antes, espadita Y armadura, que es que es tan barato Y no lo compro nunca, y la verdad es que es lo único Que decide si puedo salir con vida de ahí O no Vamos a ir full centro ahora mismo Vamos a ir a por el primer huevo Vale, primer huevo que nos sacamos de en medio Ahí te va Ahí te va tu partida, crack Vale, sí, sí Vamos a ir a por mi huevo Vale, muy bien Nuevo punto 5 de vida 10 puntos de vida Perfecto ¿Este tío cuánto regenera, tío? No entiendo Vale, perfecto, perfecto, perfecto Buen combo, buen combo, buen combo, buen combo No lo veo Vale No, porque hay lag Porque tiene que haber lag ¿Por qué? ¿Y por qué estás cogiendo los diamantes? ¿Por qué estás cogiendo los diamantes si vas a morir ahora? Eh, ratito ¿Y cuántos bloques tiene? ¿Cuánto iron ha cogido al principio de la partida? A ver si acabamos de empezar Cago en Dios Cago en Dios Vale, vamos a pico Voy a dar por hecho que me van a romper el huevo O sea, me da igual Va a ir a por mi huevo Si va a por mi huevo voy a por el suelo A por el suyo, perdón Ah, literalmente adiós a tu partido O sea, me acaba de dejar romper su huevo No entiendo Acaba de perder la partida ¿O qué? O va a ir ahora por el mío Va a ir ahora por el mío Vale, pues pétame el mío, tío Nada Vale, pues nada Me he quedado sin huevo, tío Vale Adiós Suicídate ¿No? Bueno, pues te mato yo Perfecto Ok, let's gonna win that Bien jugado por su parte supongo Al menos ahora yo no me tengo que preocupar de ningún huevo Algo bueno debía tener esto Vale, mi objetivo ir al centro Porque hay una de diamantes en el centro Que no es normal Vale, iron Voy a ir al centro Ahí Ya no solo por los diamantes Sino sobre todo por el tema de oro, tío Porque el tema de oro Si quieres oro, vas al centro Tengo nueve bloques Así que no motivarse, ¿vale? No hay que motivarse Hay este player Hay este player Hay este player Hay este player Pírate ya Pírate ya Pírate ya Estás a tiempo Estás a tiempo Me estás golpeando con un pico Pírate ya Bueno, pues no te pires, tío Pues no te pires Ya te mato ya Vale, voy a regenerar vida Tengo 15 diamantes Literalmente me gustaría conseguir 20 Tengo la espada tocada No, viene otro player Va a venir otro player Tira Tira para allá Se ha tirado al vacío What? ¿Cuántos diamantes hay? 21 diamantes Me voy a ir a por armadura, tío No me viene nadie detrás Me voy a ir a por armadura Es que no... No tiene más Vale No me viene nadie detrás Todos mis rivales están muertos Así que no hay ningún problema ¿Cuántos diamantes hay aquí? 3 Imagínate si me quedo a farmear aquí Vale, a ver Armadura Armadura, armadura ¿Cuánto vale? 128 diamantes Ah, pero esto no tiene nada que ver Con lo que yo quiero Yo quiero esto Vale, vale Joder Me estaba asustando, tío Vale, charnes 2 Vamos a por un picochetado 5 Este de 5 Eh... Tema bloques Full bloques Tema comida Yo creo que ya voy bien Me gustaría poder pillarme Golden App el Sasako Vale Y por cierto Si os mola el texture pack Ahora mismo arriba a la derecha O abajo en la descripción Vais a tener el link Del vídeo en donde Lo muestro Muestro 3 en concreto Así que si os mola alguno Pues adelante, vale Vamos a matar a toda la peña O sea, el único que está vivo sin huevo Soy yo Soy un desgraciado Literalmente Eh... Momento farmear diamantes Yo creo, eh 4 diamantes Momento farmear diamantes Sobre todo por el tema espada Y farmear oro también Que es muy importante Tema iron Voy sobrao La verdad Tema esmeraldas La han puesto aquí Pero... No sé Me los voy a ir llevando yo Ahí hay algún huevo por destruir El green, ¿no? Ojo, aquí hay un jugador Que está subiendo Literalmente que se venga No sé qué está haciendo Ahora mismo este jugador No me viene nadie por detrás A lo mejor sí A lo mejor sí A lo mejor me tomo manzana de oro A lo mejor sale corriendo Sale corriendo, efectivamente Voy a matar este otro Perfecto Los diamantes son míos Ya os lo digo Y voy a ir a por él, eh Voy a ir a por el del green, tío He de empezar a eliminar jugadores Es que si no Es que además tiene el huevo ahí Tal cual, tío Pumba, pumba No lo veo ¿Está el generador activado? No Vamos a romper su huevo Perfecto, adiós 29 diamantes Me voy a pillar un arco Sé que había dicho la espada Pero es que el arco... Punch uno El arco cunde 60 flechas 60 flechas De momento estas flechas Voy a coger oro Y más diamantes Y voy a tratar de tirar Todo lo que no me interesa Oro y diamantes Aunque bueno, voy chetadísimo Ya os lo digo Este es el verde, ¿no? Este es el que le acabo de petar el huevo Buah, pues me sabe mal, tío Me sabe mal Pero voy a matarte Vale, perfecto Estás literalmente muerto Felicidades Estás literalmente muerto ¿Me debería haber tomado manzana de oro? O no es necesario Para este tipo No es necesario Vale, vamos a comer manzana de oro O sea, la única jugada que tenía Era tirarse por el lado Y golpearme Pero no lo ha hecho Quedan dos players, gente Let's go Yo creo que puedo, ¿eh? Vale, ahí va el primero A ver cómo de chetado va No lo veo Bueno, va muy poco chetado Yo creo que puedo de sobras Yo creo que puedo de sobras He de mejorarme la espada He de mejorarme la espada Porque todo el mundo tiene La misma espada que yo Los diamantes no los cojas No los cojas, tío Se acaba de llevar Bueno, al menos me ha fastidiado La jugada yo Que es la zanita de oro Fumba ¿Dónde está este tío? Este tío es el orange, ¿no? Oh, vale Es el único jugador que queda, de hecho Vale, sí, sí Toma las manzanas de oro Que quieras, tío No sé Tiene espada chetada Tiene espada mejor que yo, tío Vale No golpea tan bien Pero tiene espada mejor que yo Perfecto Perfecto Buen combo Además que tiene la regeneración De la manzana de oro Voy a tomar manzana de oro yo Le voy a golpear Le voy a convear, más bien dicho Si se pone a tomar una manzana de oro Lo conveo y lo echo fuera Ese es mi objetivo, ¿vale? Ahora mismo Siete puntos de vida Ojo que me golpea Me golpea duro, ¿eh? Vale Me está golpeando bastante duro, la verdad Voy a tomar manzana de oro Y está muerto Está muerto, está muerto No puede ser No puede ser que me haga esta jugada No puede ser que me haga esta jugada, tío Vale, lo tiro Lo tiro ¡Buah! Lo he tirado Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor Qué bien jugado, tío Qué bien jugado Me he puesto nervioso Cuando me he hecho lo de los bloques Es que no he pensado que tenía pico, ¿sabes? Vale, sí, sí Vale Tienes bloques Mam ¡Qué cabrón! ¡Wow! Nada, chichi What the fuck Bien jugado, tío Qué bien jugado, tío Pues me he dado liado Qué flipas, tío Bien jugado Vale, este mapa sí que me lo sé Porque es literalmente Si he jugado cinco partidas a Edwards Este mapa es el único que me sé, la verdad Mejoramos aquí ambos generadores de hierro Perfecto Tenemos para generador de diamante Lo cual no está mal Pero bueno, tampoco es que sea aquí ninguna locura Nos vamos a chetar en contra de hierro Y vamos a ir al centro directamente Me da igual que hay Espada Wait, what? Porque está todo tan caro Espada 32 Ah, por eso me dan tanto hierro Pues vaya tontería, ¿no? A ver, tema armadura ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la armadura? ¿Cuánto? 80 de iron ¿Qué es este modo de juego, tío? Los bloques que valen 150, tío No lo entiendo, si no 20 de oro necesito para mejorar el generador No, esto es de coña Ya tengo para la full armor Los bloques cuánto valen Supongo que los bloques serán más baratos ¿O no? Vale, full armor Los bloques Tampoco es que son carísimos ¿Cuánto me vale un pico? Un pico de... Vale, 15 Perfecto Vamos a ir full bloques No sé si tengo comida Creo que no ¿Puedo comprarme algo con esto? No, no No me está gustando este modo de juego Es literalmente farmeo Iron Light Me gusta ir a rushear, tío No farmearme media hora En puta isla Vale, vamos a ir a por este tío Que es imposible que vaya mejor que nosotros Vamos a ir a por este tipo Puma, 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 puma Protéjeme, estándar Venga, adiós Adiós, 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 adiós Vale Vamos a coger más oro Ahora tenemos doble oro A no ser que el tío ese Este yendo hacia mi isla ¿Hay un tío que está yendo hacia mi isla? No, eso es mi huevo Está al puto aire libre, claro 12 de oro vale la armadura Ahí la espada Vale, pues there it goes Pues siguiente isla, ¿no? ¿O qué? Siguiente isla Voy a jugar así hasta petar O voy al centro Es que lo mejor es ir al centro, tío Voy a ir al centro Es que petar islas, ¿de qué me sirve? Si quedan 14 jugadores, tío Prefiero chetarme individualmente, ¿no? ¿O qué? Y sé que me he comprado un pico Que es literalmente para masacrar a personas Pero como ya llevo la espada de stone Me voy a tomar el lujo de ir al centro ¿Cuántos diamantes hay en el centro? 12 No, literalmente una barbaridad Vale, muchísimo hierro A ver Otros 24 Esmeraldas que no sé ni para qué sirven Pero bueno ¿Cuántos hay ahora? 32 ¿Cuántos generadores hay? Hay dos, lo que pasa que generan muy, muy rápido, tío ¿Con 40 diamantes puedo hacer algo? Voy a ir a mi isla Con 40 diamantes supongo que voy a poder hacer algo 46 ¿Qué puedo hacer? Armadura Como me cubren 180 diamantes por la puta armadura Vale, ok Me voy a comprar el generador este Y que vaya generando, tío 25 diamantes me cuesta, ¿no? Full upgraded Venga, que genera saco ¿Cuánto vale la espada? 12 diamantes Me voy a pillar bloques, golden apples Y voy otra vez al centro Con una espada de diamante, por supuesto Vale, there it goes Ah, de hierro es, además ¿Cuánto valen las manzanas de oro? Pues exactamente 10 de oro, una manzana de oro Perfecto, tío O sea, supongo que iré avanzado a los demás, ¿no? Supongo, vaya Quiero pensar Bueno, en tema armadura, no Porque me lo he gastado todo Vamos a farmearnos una armadura, ¿eh? Y luego sí que sí Arrasamos ya con todo Pero primero la armadura 80 diamantes para la armadura, tío Y 120 de oro, ¿eh? ¿Dónde está esto? 27 Voy a farmear oro también Y de todo Y hierro Porque con lo que cuesta conseguirlo Me han destruido el huevo Bueno, vale Yo qué sé Estoy tratando de jugarlo Mejor que sé Está ahí el jugador El jugador que me ha roto el huevo Lleva literalmente un equipamiento igual al mío O sea, el jugador que me ha roto el huevo Está centrándose en romper huevos En vez de enchetarse Cosa bastante negativa Porque como consiga llevar esto Y conseguir la armadura que quiero Está muerto Y creo que ya lo está hecho Vale Si consigo llegar a mi isla He ganado, ¿vale? Ese es mi único objetivo Así que hay que dar las vueltas que haga falta Y hay que ir con la calma que haga falta Para llegar a mi isla Así que, por favor No jugársela Ir con calma, por favor Ahí está el verde Farmeando mi puto... Vale, bueno Ya he llegado a una isla Da igual El verde está farmeando literalmente Mi generador, tío Es un hijo de puta, ¿eh? Vale, literalmente voy a ir a matarlo ¡Hola! Sí, 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 sí Corre, corre Corre, putita Corre, anda, corre Que es lo único que sabes hacer, ¿verdad? Correr, ¿no? Ah, que es literalmente mi vecino, además Bueno, pues adiós a tu partida Vale, adiós Adiós, 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 adiós Ni me hables Vale, full manzanas de oro ahora, ¿eh? A no ser que espadas 48 esmeraldas No puedo acceder a una mejor espada ni de coña ¿Cuántas manzanas de oro me puedo pillar? Cuatro, ¿no? Creo Me voy a coger sticks Sticks de sacos Y... Pues ahora ya es... Ir a por el que queda Que es el black Que no sé ni dónde está La verdad Me voy a pillar más bloques, ¿eh? No regenero vida Estoy en hardcore No me fastidies que estoy en hardcore No sé, no regenero mucha vida, ¿no? A pesar de tener absorción O... O qué Esto no... No estamos en hardcore, ¿verdad? ¿Dónde está el black? No lo veo Pum, 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 pum Voy a comerme otra manzana de oro Es que me está dando toque Que no regenere, tío Ese es el black, ¿no? Vale, ya lo veo Perfecto, le voy a ir por aquí Es muy posible que estemos en hardcore, ¿eh, gente? O sea, no estoy regenerando vida Es que no sé Es muy posible Si estamos en hardcore Tengo las de perder, la verdad O sea, si estamos en hardcore Mi rival tiene una ventaja sobre mí Vale Bueno, pues aquí tenemos al señor black Que literalmente está distraído O sea, es tonto Vale, bueno Me lo acabo de... Lo acabo de matar Su isla está literalmente al lado Perfecto No sé cómo ha llegado mi isla La verdad, estaba shifteando Pero se me había laggado a la PC Y la verdad Me sabe mal por ti, tío Yo qué sé Hay que inventar yo cómo va esto Porque si no, no entiendo cómo De dónde ha sacado esa armadura tan chetada You're not ready for this, bro Vale Le he petado el huevo, ¿no? Sí Bueno Voy a dejarle que disfrute un poquito De su triste vida Me voy a tomar más pañita de oro Me voy a tomar otra No, no, no Déjame disfrutar ¿Qué? Golpeame, golpeame Sí, 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 sí Mira Pumba Toma por culo 12 minutos de partida Primer puesto 4 kills Hemos roto 3 huevos No está mal No está mal No hemos muerto en ningún momento Así que no está mal No está mal No está mal Hemos matado definitivamente a 3 players I like that Podría ser mejor Pero bueno Me he centrado en ganar Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Si es así dejad un buen me gusta Os voy a dejar Las texturas por aquí Y el primer vídeo que hice de Eggworks Pero estoy de otro lado Por si os gusta Y pues nada, gente Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós